La Universidad Nacional Autónoma de México matricula por primera vez en su historia a un alumno de 12 años de edad, quien cursará la carrera de física biomédica en la Facultad de Ciencias luego de obtener 120 aciertos en el concurso de selección de ingreso al ciclo escolar 2019. Carlos Antonio Santa María Díaz, estudiante de alta capacidad cognitiva, está listo para que el lunes próximo inicie su semestre y seguramente será el único alumno que vaya de la mano de sus padres hasta la puerta del aula. Destacó la máxima casa de estudios en un comunicado. Este pequeño cursó diplomados y algunas materias e hizo prácticas por separado en la Facultad de Química, en el Centro de Ciencias Genómicas y en el Instituto de Investigaciones en Materiales. La UNAM conoció a Carlos en 2015 a punto de cumplir nueve años de edad. Cuando se aventuró, cursó y concluyó módulos en dos diplomados, uno sobre química analítica y otro en bioquímica y biología molecular para la industria farmacéutica que imparte la Facultad de Química. Carlos y sus padres, Arcelia Díaz y Fabián Santa María, viven ahora en Cuernavaca, a unos pasos del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, Campus Morelos, en donde este niño de excepción hizo una estancia semestral. Notimex.